Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya tenéis los resúmenes de los partidos de eliminatorias sudamericanas. Ya sabéis el acuerdo que tenemos con Conmebol, pero también quiero que veáis que lo prometí en su momento. Fue el partido de Ecuador y Brasil, lo comenté en Movistar, fue una auténtica batalla en todos los sentidos, ¿no? Fue una crónica de sucesos, como comentaba yo. Bueno, pues vamos a ver cómo actuó el VAR. Tenemos las imágenes de cómo actuó el VAR y vamos a escuchar exactamente con todas las jugadas polémicas, porque me parece muy interesante. Vamos a arrancar ya el vídeo, empezando por la expulsión de Domínguez, del portero ecuatoriano. Vamos a verlo ya, porque la verdad que es bastante espectacular. Vamos a escucharlo, ¿eh? Ok, posible penal. Dale, dame... Si es dentro o fuera, primero. A ver... Dame si es dentro. Uy, mira esto. Es fuera, pero ya hay posible roja, chico. Es fuera, es fuera. Mira, Nico, es fuera. Dame de atrás la que me diste. Vamos a mirarlo. Ok, dale para atrás. Mira, no toca balón. Tranquilo. Ok. Tengo un potencial llamado de tarjeta roja. ¿Eh? Sí. Y otro ángulo, otro ángulo también, señor. Otro ángulo. Ok. Tengo un potencial llamado de roja por punto de contacto. Vamos a mirarlo. Ok. Sí. Es fuera. Dame 16 metros. Es fuera. Sigue. Ok. Sigue. 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 Ok. Está. Tengo potencial llamado de roja, no de penal. Dame la PP. Ok. Estoy revisando a PP, no reanudes, por potencial roja. Ok. Es el golero, ¿no? Ok. Está. Roldán. Señor. Soy Leodán. Te recomiendo un field review por una potencial roja del golero de Ecuador, el número 22. Ok. Vamos a mirar. Ok. La PP está chequeada, está limpia. El jugador está habilitado. Ok. Esto es el fútbol moderno, amigos de Mundo Maldini. Este es tal cual el fútbol moderno. Es lo que yo siempre comento. A mí, yo soy muy probar. Lo digo de verdad. Soy muy probar. Por ejemplo, esta jugada, que es una jugada de roja clarísima, pues no había sido expulsión en caso de que se hubiera... Ok. Te vamos a dar el punto de contacto. La potencial falta es fuera del área, pero hay potencial roja. Ok. ¿Roja por qué? ¿Por juego brusco grama? Sí, señor. Por juego brusco grama. Vamos a mirarla. Tenemos más ángulos, Wilmar, si usted quiere. El lugar de la falta. El lugar. 16 metros, por favor, la cámara. Exacto. Dale para atrás. Ok. Te hago un zoom. Te hago un zoom. Ok. ¿Quiere ver la falta otra vez, Wilmar? El punto contacto. El defensa tapa, me tapa el contacto. Sí. Ok. Así que vamos con tiro libre directo, tarjeta roja para el guardameta por juego brusco grave. Coincido, coincido contigo. Ok. La PP, te repito, está chequeada. Está todo ok. Bueno, pues estas cosas... Esto es el VAR. El VAR es una maravilla. Bien utilizado. Es verdad que lo utilizaron muy lento en el partido. Pero el árbitro era imposible que hubiera visto esa jugada porque es imposible, porque además le pillan los tres jugadores y el portero delante le tapan, pero para eso está la tecnología. Vamos a escuchar además cómo le dice, te tienes que ir a Domínguez, al portero ecuatoriano. Continuamos. Bien, bien, William. Bien, señor. No, te tengas pata en el cuello, te tienes que ir por eso. Hola, va. Y dice, patada en el cuello, te tienes que ir por eso, como decía el árbitro Roldán, el colombiano. Y esta es la expulsión que fue roja, en principio fue roja de Allison. Y vamos a escuchar también por qué exactamente el árbitro le perdona la tarjeta roja. Otro, señor. Dale. En full screen. Él juega el balón y el jugador va sobre él. No hay control de balón. No hay probabilidad de controlar el balón. Y es el jugador el que va, él juega el balón. Él juega el balón. Arquero toca balón, después va con el pie en la cabeza. Correcto. Ok, eso es lo que ha dicho. Sí, sí. Y después... Juega el balón, después va con el pie en la cabeza. Pero vamos a escuchar también los gritos de los jugadores. Intentando convencer al árbitro que hay uno de una cosa distinta, ¿no? A mí, en la televisión, lo dije, Gustavo. Me parece que no es expulsión esto de ninguna manera. Decisión de campo. Tranquilo, Wilmar. La estamos revisando. Decisión de campo. Decisión de campo roja, Leo. Sí. Y le baja, sí, con los tapones... Con los tapones en... ¿Te pongo otra, señor? Ahí. Seguimos. Dame un ángulo abierto. A ver, a ver, los tapones. Ahí. Dame una de frente. Una de frente. Con el taco en la mandíbula. Sí. Una más de frente, por favor. Eso. Suave. No se escucha. Suave. No se escucha. Es igual que la otra. Sí, tranquilo, muchachos. ¿Eh? Pero ustedes juegan caucho ya es con bajo. Sí, sí. Roldán. Soy Leodán. Roldán. Soy Leodán. Roldán. Soy Leodán. Mira. Sería bueno que lo veas a través de una revisión en campo, ¿ok? Que puedas evaluarlo a través de un on-field review en la tarjeta roja. Está el palo, pero no hay más. ¿Ok? Vamos a mirarla. Vamos a mirarla. Leico, narrame lo que viste, Leodán. Mira. A los jugadores. Se evalúa. Él juega el balón. Él juega el balón. Y el jugador es el que viene después sobre la situación. ¿Ok? Analizas. Suave. Te la vamos a dar. Ya llegó. Ahí. Ya estás. Juega. Ok. Juega el balón. Sí. Ok. Más para atrás, por favor. Más para atrás. Ahí. Suave. Stop en el punto de contacto. Ahí. Ahí, ahí, ahí. 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 Y te damos una imagen más amplia. Una imagen más amplia. Ok. Dale, dale. Dale. Ok. Juega el balón. Dame la cámara más cercana, Leico. Sí, sí, sí. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la ves tú? Dame tu opinión acá. Mira, el golero primero juega el balón y después tiene pie. Ahí. No tiene otro lugar para poner el pie. Ok. Y el delantero viene, obviamente. Es una situación del juego hasta normal porque el golero no tiene donde poner el pie. Y él juega el balón. Ya. Por entendimiento del fútbol, el jugador no tenía otra opción donde poner el pie. Exacto. Sí. Exacto. Vamos con temeridad. Exacto. Temeridad. Tiro libre directo y temeridad. Yo comparto contigo, Roldán. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, es exactamente lo que dije yo en la transmisión. Que me parece que era una jugada claramente de amarilla, no de roja. Porque no puede hacer otra cosa el jugador de Alisson, el portero, que una vez despejado, el pie cae como efecto lógico de la gravedad. Y es el jugador colombiano, el jugador ecuatoriano, perdón, el que rompe en la zona donde está el pie. A mí me parece amarilla clara que es lo que hizo el árbitro. Pero vamos con la última jugada ya, que es una expulsión también que se echó atrás sobre el propio Alisson. No, 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 la otra, la otra, la otra, la de frente, la de frente, esa. Lo golpea el guarda mío. Está molestado, está molestado. Sí, señor, lo golpea, lo golpea. Primero, a ver, stop. Cuadro a cuadro necesito. Cuadro, uno más, uno más, uno más. Él primero juega el balón, el delantero. Primero, dame, para, stop ahí. ¿Qué otra tenemos? Una rotación. Ahí, más atrás, más atrás, más atrás. Dale, una más, una más, una más. Él juega, el delantero, como vimos en la otra cámara, sigue y después golpea la cabeza, ¿ok? Antes de confirmar a Pepe Leo. Sí, ok, dame esta otra vez. Dame para atrás. Dale. Sí, señor. Él gana primero el balón. Lo va a escuchar. Otro plazo, señor. ¿Otra cámara, señor? Sí. Dale. Suave. Suave, exacto. Él juega y después. Ok, 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 está. Bien. Dale. Estoy chequeando, estoy chequeando. Pará, dame más atrás. Un cuadro más atrás. Sí, 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 stop. De lo tomar, colega. Sí, ya sé. Dame más atrás. Dale. Dale. Otra inversa de atrás del arco. Esa. Dame esa. 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 Dale. Leodán. Sí, dime. El arquero le golpea la cabeza al delantero. Ok, ok. Ok, estoy chequeando eso. Estoy chequeando eso. Dámela más en vivo. No existe. Dame otra vez. Dale. Dale. Dame más atrás. Un cuadro más. Un cuadro más atrás. Dale más. Otro. Otro. Dale. Dale. Exacto. El, el. Dame esta otra vez. Ahí. Dame más. Ahí. Ahí. Ok, dame a PP. Abrime el ángulo. ¿Has procedimiento de penal? Sí. Dale. Correcto. Haga el procedimiento que estamos revisando. Esto es la PP que tenemos. Hay que chequear. Ok, sí, sí, sí. Dale. Sigue, 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 sigue. Vamos aquí otra vez. Otra vez. Increíble, ¿no? Ok. Una rotación de cámaras de este lado. Esta ya la vi. Esta ya la vi. Ok. Ya la vimos. Seguimos revisando, Wilmar. Seguimos revisando. Un cuadro de esta, si quieres. Ok. A PP no tenemos nada, ¿ok? Dale. Dale. Cuadro, cuadro. Stop, 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 stop. Dale. Más atrás. Una más atrás. Una más atrás. Una más. Correcto. Realice el procedimiento que estamos revisando. Dale. Pero si en el bar te muestra otra cosa, pues vamos a seguir. Sería aceptado. Roldán, Roldán. Roldán. Soy Leodal. Mira. Es bueno que lo veas. Es una decisión fundamental, pero es bueno que lo veas, ¿eh? El golero juega el balón. Y ahí se va a ver lo del árbitro. Vamos a mostrar que el golero juega. Juega el balón. Vamos a ver. Cuadro a cuadro. Te damos. Ok. Hace el looping. Dale la otra que vimos. Esa. Aquí no. Ahí. Leo, aquí veo que él. La primera que le dimos recién. La primera que le dimos. Esta. La otra, esa, esa, esa. ¿Quién juega primero el balón? Vamos a mirar quién juega primero el balón y después se ha ido el contacto. Vamos a mirar. Stop. Stop. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Eso. Cuadro a cuadro. Ahí. Leo. Sí. ¿Cómo la ves vos ahí? Mira, el golero juega el balón primero, pero también va con fuerza, ¿ok? Pero el golero juega el balón y va con fuerza. Gol man. ¿Ok? Ven a apoyar aquí, Marcelo. Juega el balón. Juega el balón el golero Roldán primero. Sí, sí, sí. Stop. Ahí. Cuadro a cuadro. Cuadro a cuadro. Exacto. Ahí. Ahí él juega el balón. Él juega el balón primero. Y después el otro contacto es por inercia. Exacto. Es como la jugada de la posible roja el golero. No tenía dónde poner el pie. Y es un choque. Aquí claramente el arquero juega el balón y es que el contacto... Y Roldán, por entendimiento del fútbol, naturaleza, el golero va a salir a buscar ese balón. ¿Estáis preguntando algo? Salió el balón nuevo del corner, ¿eh? Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues no habéis visto todo lo que pasó. Y yo, a mí, yo soy muy probar. Ya sé que muchos no lo seréis, evidentemente. Pero creo que el VAR en este partido, que fue un partido tremendo de arbitrar. Otra cosa es la lentitud con la que lo hicieron. Pero hemos visto que es que eran jugadas muy difíciles. Y yo creo que acertaron en todas. Para mí, acertaron en todas. No sé qué opináis. Y seguiremos con muchos más vídeos aquí en vuestro canal, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao. 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 Gracias.